Esperemos que este año nos vaya bien y esta meta para nuestro año es quedar campeón y sí estamos trabajando muy bien con el esfuerzo de cada jugador que tenemos. He tenido la oportunidad, pero nunca debemos sobrarnos ni agrandarnos. Siempre tenemos que ser humildes y decir de dónde venimos y qué somos. Yo quiero llegar a ser un gran futbolista y mi referente es Antonio Valencia y quiero ser como él. También tenemos que ser buenos seres humanos como el estudio. Si no llegamos a ser futbolistas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un título para algo y nos podría ayudar ese título. Ahora para todo necesitamos algo específico que tenga nuestro nombre. Mi sueño es llegar a la selección y ser como Antonio Valencia, salir fuera del país y tener mucho éxito.